¿Pero esto es alguna enfermedad que ellos tengan? ¿De qué se produce algo neurológico? Puede ser de haber estado toda su puta vida encerrado, puede ser como le pasó a Mozart, de que le hayan pegado un palo en la cabeza y le hayan reventado la cabeza. Puede ser que tenga algún tipo de dolor ahí, o picor, o lo que sea, y esté así. Que pueden ser muchísimas cosas. Ven, compíteme. Y luego él coge y se la... Mira, se siente y se la lana. Se la raspa. Ven, compíteme. No sé. No sé si a lo mejor con tratamiento se le puede arreglar, o yo qué sé. A las malas cortándose, es que no lo sé. Es que no lo sé. Esto tendrá que verlo un veterinario y un... un psicólogo canino. La mienda se la paga, la colita. Joder. three . . . Gracias.